Hola que tal mi compa Francisco Fuentes, viejón, te mando un saludo, tu amigo Brandon Baez, aquí andamos con toda la actitud, viejo, saludito para tu canal de YouTube, aquí andamos con toda la actitud, gracias por el apoyo y pues un saludazo viejón, ánimo mi compa Francisco Fuentes, de su compa Brandon Baez, ánimo.